Cuando más duro era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó y sin temor al empoje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. En los primeros días de la sublevación, la república hizo varios pedidos de munición a la fábrica de armas de Toledo, pero el coronel José Moscardó, máxima autoridad militar de la ciudad, rechazó todas las peticiones, hasta que el día 21 de julio tomó el control de toda la ciudad y proclamó el estado de guerra. Al día siguiente llegó desde Madrid una columna de 5.000 milicianos al mando del general Riquelme. Los hombres de Moscardó se atrincheraron en el Alcázar junto a varios rehenes y bastantes reservas. Además, el Alcázar estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad, por lo que la fortificación dejó a los sublevados en una situación estratégicamente inmejorable. Los leales al gobierno cerraron el cerco sobre el Alcázar y tomaron posiciones en los edificios cercanos, mientras los sublevados batían las calles para mantener las distancias. Las miradas se centraron en el castillo. Dentro habían unos 1.100 hombres entre guardia civiles, oficiales y voluntarios, acompañados de 600 civiles, ancianos, mujeres y niños. Los milicianos pidieron a Moscardó que se rindieran y amenazaron con matar a su hijo en una tensa llamada, en la que el coronel se acabó despidiendo de su hijo, fusilado días más tarde como represalia de un bombardeo. Aunque dentro escaseaba el agua y la munición, la comida no era un problema, ya que en una incursión a los graneros cercanos saquearon 2.000 sacos de trigo, que se sumaron a los 177 caballos que habían dentro. El número de atacantes variaba entre 1.000 y 5.000, de los cuales muchos eran turistas que se iban con su mujer o su novia a pasar la tarde pegando tiros. Largo Caballero no podía ser menos y aprovechó la situación para hacerse unas cuantas fotos para la propaganda disfrazado de miliciano, con su fusil y todo. Mientras los republicanos no hacían mucho por tomar la fortificación, la prensa extranjera exaltaba la defensa, comparándola con la del Álamo en la guerra civil estadounidense. La defensa del Alcázar se convirtió en un símbolo, el prestigio de la república estaba en juego. A mitad de agosto los milicianos avanzaron sus posiciones y colocaron alambre de espino, sacos de tierra y focos para evitar nuevas incursiones nocturnas. Las siguientes semanas se lanzaron 11 veces contra la parte norte del Alcázar, estrellándose en cada uno de los ataques. Los milicianos disparaban con sus rifles y artillería ligera contra los gruesos muros de la fortaleza, sin causar efecto alguno a los defensores. Los sublevados disparaban a placer a los que trataban de hacerse con una parte de la fortificación. El 22 de agosto, poco más de un mes después de comenzar el alzamiento, un avión del Bando Nacional dejó caer un gran paquete en el patio del Alcázar. En su interior encontraron suministros, códigos para contactar con los aviones de reconocimiento y dos mensajes del general Franco. En su mensaje, Franco animaba a los defensores a continuar la resistencia y prometía la pronta liberación del cerco. La república intentó en repetidas ocasiones que Moscardo depusiera las armas, o que al menos dejara salir a los civiles, pero no hubo forma. Así que decidieron recurrir a una táctica que se emplearía en repetidas ocasiones durante la guerra. Para el asalto final, unos mineros asturianos excavarían un túnel subterráneo hasta el Alcázar y colocarían una mina, con la idea de desconcentrar a los defensores y crear una brecha en la muralla para tomar el Alcázar al asalto en pocas horas. Los mineros comenzaron a excavar dos túneles con la cobertura de las casas vecinas. Desde el Alcázar, escucharon a los barreneros abrirse paso entre las rocas. El 17 de septiembre se dio por acabadar las minas y se introdujo 2.500 kilos de TNT en cada una. La madrugada siguiente, a las 6 y media estallaron las minas. Al disiparse la enorme nube de polvo negro, se apreció como la fachada oeste se había derrumbado arrastrando una torre. Los milicianos corrieron a trepar las ruinas, mientras la contraparte improvisó ametralladoras en las galerías superiores y aguantaron el primer asalto. Tras algunas horas de combate, los milicianos se retiraron consiguiendo infligir a los sublevados 62 bajas, habiendo sufrido ellos 50. El avance de Franco se encontraba a algunos kilómetros de Toledo y los milicianos se comenzaban a impacentar por no poder lograr el objetivo que estaban rascando con la yema de los dedos. Lanzaron asalto tras asalto como podían, desde el norte, desde el oeste, con granadas, con dinamita hasta con un tanque. Los sublevados tuvieron que retirarse al patio el día 23, hasta que lograron un contraataque por sorpresa que dejó el avance estancado. El día 21 la columna del teniente Yahweh había tomado Maqueda, donde el camino se bifurcaba entre Madrid y Toledo. Franco tomó la decisión de cesar el avance hacia Madrid y centrar los esfuerzos en Toledo. Primero porque él había prometido que los iba a liberar, y segundo, él no consentía perder ningún territorio. Y más importante, era un golpe psicológico por la presión internacional que se había centrado en los sitiados del Alcázar. Esta decisión ha sido muy discutida con el paso de los años, pues de haber empujado hacia Madrid, no hubieran dado tiempo a la llegada de las brigadas internacionales ni a preparar defensas. El mismo día 21, en la Junta de Defensa Nacional, los generales votaron a Franco como generalísimo en secreto. El general Yahweh quería continuar hacia Madrid y protestó. Franco lo depuso y Varela tomó el relevo. Los nacionales marcharon sobre Toledo dejando un río de sangre a su paso. Quedaba algún miliciano tratando de defender la ciudad, pero la mayoría habían huido hacia Madrid, ya que temían ser rodeados por los avances sobre Vargas y Villamiel. Tras dos meses, el 27 de septiembre se liberaba el cerco del Alcázar de Toledo, dándole a la República el tiempo vital para organizar la defensa de Madrid, pero otorgando a su vez el empujón final que necesitaba Franco para ser nombrado jefe del gobierno y más tarde caudillo de España.